Rolando Carileo Saludos a toda la gente en Pai Yaco Sí, mire, lo importante de nuestro festival es que siempre hemos intentado llegar a los públicos infantiles con material de calidad, cinematográfico, pero poniendo énfasis en lo que crean los propios niños también. Entonces por eso nuestro festival tiene dos líneas de trabajo, que es una de cortometrajes hechos por niños y cortometrajes hechos por profesionales para niños. Entonces los niños que acceden a esta plataforma web que tuvimos que modificar este año por la contingencia, como bien usted decía, pueden votar en las dos líneas, en las dos categorías para seleccionar los cortometrajes que más les gusten. Hay cortometrajes de Hungría, de Argentina, de Uruguay, de Chile por supuesto, de Canadá. Hay una selección muy muy buena para que los niños en esta época y los padres también acompañen a los niños a tener una actividad diferente desde casa y puedan acceder a esto. ¿Esto es un proyecto financiado de alguna u otra manera? Sí, claro, este proyecto está financiado por el Ministerio de Cultura a través del Fondo de Formación de Públicos. Este es el objetivo que persigue el festival, que es formar a los públicos infantiles en este caso, para que empiecen a apreciar de otra forma el cine, llegar a otros espacios. Nosotros normalmente el festival lo hacemos itinerante por la región, hemos estado en Paillaco y nos gusta ir a los lugares donde no va el cine normalmente. Buscamos colegios alejados o lugares donde normalmente no llegan este tipo de proyectos, pero este año lo hacemos online y la verdad estamos muy contentos porque ya más de 6 votos en estos días. Se puede votar hasta el último día del mes de junio y estamos muy contentos porque hemos llegado a lugares, tenemos votaciones de lugares como la India, votaciones de lugares en Brasil, en México. Estamos muy contentos porque se ha expandido y sobre todo mantenemos fidelizada nuestra región de los ríos, que es un proyecto regional, es de acá, nosotros somos de Lanco. Entonces es un proyecto que se tiene desde acá de la región. Bueno, me gustaría saber igual, Rolando, preguntarte cuánto el tiempo que dura este festival. Claro, mire, el festival partió el 1 de junio, la plataforma digamos que habilitamos para que los niños puedan votar y dura hasta el 30 de junio. Hasta el último día de junio sí pueden votar los niños, ver los cortometrajes y tenemos actividades paralelas también que estamos realizando para profesores. Viene esta próxima semana una súper buena propuesta que es una película holandesa que se llama Miss Kid Children, que es una película que trata de las dificultades que tiene una profesora para trabajar con niños que vienen de países en guerra. Y lo bonito es que tenemos la película exclusiva para Chile y libera también en nuestra plataforma en www.pichiqueche.com. y ahí pueden ver las personas esta película y la próxima semana, el día jueves 18, vamos a tener una conversación en directo desde Holanda con los realizadores de la película para que los profesores puedan preguntarles, hacerles preguntas respecto de esta película, de cómo es el tema de la dificultad de la educación, que mucha gente cree que porque los países europeos están como en el primer mundo, no tienen problemas, pero sí enfrentan problemas, los profesores están bien allí y es interesante conocerlos y conocerse. Bueno, reiterar entonces, es importante agregar, ¿cierto? Y recordar, mejor dicho, que el festival durará todo lo que es el mes de junio, como tú lo decías recién, hasta el 31 de junio tengo entendido lo que dijiste recién, ¿cierto? Además, invitar a todas las personas, especialmente obviamente a los niños, a los jóvenes que quieran ser parte de esto, ingresar a la página que recién mencionaste que es www.pichiqueche.com para ver ahí todos los cortometrajes en competencia de países, como tú lo decías hace un momento atrás también, Chile, nuestro país, Argentina, ¿cierto? Uruguay, Canadá, España y Hungría, que son las categorías en donde hay diferentes tipos de cortometraje infantil hecho exclusivamente para los más chicos del hogar y cortometraje profesional también hecho para los niños. Esa es la diferencia, hay dos puntos importantes ahí. Sí, es importante recalcar que los niños pueden votar en las dos categorías, porque estábamos viendo al comienzo que muchos niños decían, ah, como son de profesionales, probablemente no podamos entrar a votar. Sí, los puestos de profesionales están hechos para ustedes, para los niños y los jóvenes también, y son temáticas muy interesantes. Está el tema del grooming, que es cuando acosan a los niños a través de internet. A través de internet, correcto. Claro, hicimos una selección bien interesante pensando en que sean divertidos, que sean entretenidos, pero que también tengan temáticas que a los niños les sirvan. ¿Sabes? Buscar un equilibrio entre lo que los niños desean ver, que siempre les gusta, por ejemplo, el terror, hay un par de cortometrajes de terror, la comedia, que es muy divertido, ver cortometrajes graciosos, de chiste, pero también con temáticas interesantes y muy bien hechos también. ¿Cómo van a ser los premios finalmente, Rolando, el proceso de lo que es premiar a las personas, a los ganadores? Sí, mire, tenemos tres premios para este festival pichiqueche. Tenemos un premio que es para los cortometrajes profesionales, que son 600 dólares. Tenemos un premio para el cortometraje hecho por niños, que les damos un premio de 350 dólares para venir el equipo que realiza el cortometraje al campamento pichiqueche, que haremos en febrero, íbamos a hacerlo en julio, pero como está la pandemia, vamos a ir a febrero. Y, por último, tenemos un premio para el público, es decir, para los niños que participen de la votación, tenemos un premio que es dar una beca completa para ir al próximo campamento pichiqueche, que es una semana con cineastas chilenos y extranjeros a aprender a hacer películas. Así que un súper premio, una beca completa para estar ahí, valorada más o menos en 350 mil pesos. Así que, eso, corremos con todos los gastos de llevarlo al lugar, trasladarlo, trasladarlo, las comidas, la alimentación y, por supuesto, aprender a hacer películas, que es lo que nosotros nos dedicamos. Claro, y lo que llama atención también muchas veces a los niños, justamente. Rolando, ¿cuándo va a ser la entrega de los premios finalmente? ¿Cuánto se van a conocer los ganadores? ¿Qué fecha? El día 1 de julio, al estilo, termina la votación y al día siguiente tenemos a los ganadores. Vamos a hacer un Facebook Live, vamos a hacer una transmisión por Zoom con todos los seleccionados de todas las partes del mundo para nombrar a los ganadores y enviarles su premio, que es un premio que nos hace un artesano, que es un premio hecho en picollo, y el picollo es el corazón de la madera de la araucaria, del pehuelo. Ya está. Oye, excelente. Le queremos agradecer por este contacto, Rolando. Gracias por comunicarse con nosotros y dar a conocer esta importante actividad. Ya decíamos recién, el quinto Festival Internacional de Cine Infantil, conocido como Pichiqueche Online. Esta oportunidad va a ser netamente online. Es la primera vez que se realiza online, ¿verdad? Es la primera vez, pero ¿sabe qué? Ya. Para la siguiente, esperamos que podamos vernos, porque la experiencia de estar en la sala de cine es para nosotros irreemplazable. No es la misma, correcto. De todas formas, ya como equipo de trabajo, casi tenemos decidido que el próximo año seguimos online y ojalá que podamos seguir también presencial dentro de la sala de cine, que tenemos muy lindas salas para poder recorrer la región. Tenemos el Teatro Gali, el Teatro Cervantes, tenemos lindos centros culturales, los lagos que se han adaptado. Esperamos que Paiyaco también, en algún momento ahí, se ponga con un espacio cultural para el cine especialmente. Esperamos que el gobierno regional o a quienes le competan, habiliten un espacio, porque esto de la formación en audiencia es algo muy importante y la alfabetización digital, que es lo que se nos viene a todos, que nos pilló a todos de golpe con esta pandemia. Sin duda alguna. Bueno, recordar entonces que está dirigido para los niños, niñas, y también, por supuesto, para los jóvenes este importante festival. El quinto día lo decíamos reciente. Agradecemos, Rolando, por este contacto en esta jornada. Muchas gracias a la Radio Diferencia, gracias por compartir la información, y muchas gracias a usted por la entrevista. Perfecto, muy amable, muchas gracias. 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 Gracias.